Tres goles Suárez, también es un gol de Steve Gerard En el partido que nos llegó a ver La primera de los Cinco errados Jugaban en Norwich Como decíamos frente al Liverpool Y aparece Notgras ¿Qué pasó? ¿Se lo sacaron? ¿O lo erró? ¿Qué hizo? ¿Reno? ¿Cómo se puede creer? A ver, venía un poquito fuerte El centro inicial de derecha, a ver A ver qué va a hacer No era baja Le mete con el mulo, con la rodilla Vas uno a saber Me encanta el tema de Salmón Pero me gusta más la versión del indio Bueno, tenemos la de Si no te molesta, tenemos la de Calamaro Pero me encanta el tema de Salmón, es el tema de Calamaro El programa está dedicado a Calamaro y Rodríguez ¿Pero le vas a dar bola al helado de Yulón o no? Sí, sí, sí Porque acá le hace bárbaro, lo pasa al arquero Le queda, le queda, le queda Bueno, la vequia El otro día ese dos golazos Improbable Traiga el tape Jesús Padilla, señores Cuando para Chivas Mirá lo que hace Lo salió a gritar antes de pegarle ¿Cómo terminó el partido? Ganó Pachuco en la ciudad mexicana Así, así tiene que tocar Así, dice Así Yo creo que lo salió a gritar antes de que entrara la peluca Es fácil decirlo acá Mirá, 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 mirá Mirá ¿A dónde vas a gritar? ¿Teo Gutiérrez erra goles imposibles? Me han dicho varios que tiene que estar este Sí, a mí también Por adentro, por adentro Teo, por adentro Teo ¡Ay, la frenó! No, la se lo olvidó ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Teo, si mal no recuerdo? Le dio con el taco Creo que lo rajaron En vez de darle con la derecha Le dio con el taco de zurda La dejó para atrás Sí Mirá, Teo Un gran goleador, ¿eh? Bueno, claro Con otros problemas, pero un gran goleador Ucrania, señores Vamos a ver qué pasó con Luis Adriano El hombre exacto ¡No! ¡No! El revésileño De frente al arco Porza, y le decían De frente al arco Mirá, solito, derecha ¡No!